Y bueno gamer, bienvenidos de nuevo al canal y bueno gamer, hoy les traigo un nuevo video y el día de hoy de Minecraft Poke Edition en su versión 1.2 en la build 4 Y bueno en este video es un tutorial barra explicación de un screamer, de como hacer un screamer con bloques de comandos, ok? Más que nada este video lo voy a agarrar como algo para, por ejemplo una intro para lo que se viene en los últimos días Ya saben que yo anteriormente dije en varios videos que estaba pensando hacer una serie de comandos o conociendo comandos por así decirlo Y este para los mapmaking que me están viendo o quieren ser mapmaking avanzados, estos videos les va a caer de perlas para Poke Edition Pero bueno antes de continuar con el video como siempre digo muchísimas gracias por tu apoyo Y bueno en el último video la verdad que me sorprendí, llegamos a 15 likes y bueno en estos momentos estoy grabando el video, tenemos 15 likes Muchísimas gracias por tu apoyo y vamos a tratar de llegar en este video a la épica meta de 15 likes Vamos a jugárnosla, yo sé que podemos gamer, yo sé que lo podemos llegar a hacer Y bueno también apoyen en las encuestas que últimamente he estado dejando en cada video Y este bueno sin más que decir pasemos con el video Y bueno gamer como pudieron observar al principio del video hubo una pequeña cinemática Este la explicación como funciona este screamer Este bueno como pudieron observar al caminar yo por aquí se me da un efecto de caminar lento Y este al momento de pasar por aquí se nos coloca una pared de bedrock para no volver a regresar Esto está muy bien para mapas de aventuras por si quieres hacer un mapa de terror Y este la verdad que está muy bien Ahora si yo paso por aquí se me pone la cinemática esta del zombie con la armadura y en pocos segundos desaparece Y bueno también tiene sonidos pero este desgraciadamente no se escucha mi grabadora de pantalla No logra captar esos sonidos Pero bueno este de todos modos acá abajo en la descripción les dejo este mapa para que ustedes chequen Y vean como se hace este screamer Y bueno no les voy a explicar todo lo de los comandos porque si son bastantes Como les menciono voy a dejar el mapa acá abajo en la descripción Así que vayan acá abajo en la descripción y descarguense este mapa Y este bueno voy a explicar más o menos como funciona Este bloque es el que detecta todo lo que se tiene que hacer Son solamente bloques de comandos No necesita alguna otra cosa y no es nada complicado gamers De verdad es muy fácil Y esto lo pueden implementar para los map makings o mapas de aventura, de terror Y bueno este los bloques de comandos más que nada son muy útiles para los mapas Y se pueden utilizar muchísimas cosas En la intro también se vio como se veía un efecto de luz y de noche a cada rato Y la verdad que está muy bien De todos modos aquí este bueno no les voy a abrir todos los comandos Porque este si son bastantes Pero este yo les puse los nombres por ejemplo aquí encontrar el jugador Que es al entrar a la cueva o a la casa ¿no? Por así decirlo Y se activa lo que es este comparador que se quita al momento de pasar por este En donde dicen no repetir Y bueno se quita este comparador que necesitamos colocar un comparador para resetearlo ¿vale? Este se activa cuando este se activa o detecta el jugador Estos dos comparadores hacen la función Se repite la señal y activa todas las cosas Por ejemplo las antorchas Estos cuatro bloques son de antorchas Son los cuatro antorchas que aparecen alrededor del zombie Aquí este es el del jugador Quedarse quieto o darle un efecto de lentitud Esto es muy muy bueno para algunas cosas Este quedarse quieto Y de este lado tenemos este antorcha de la entrada También teníamos una antorcha a la entrada Y se quitó para darle un ambiente más terrorífico ¿Ok gamer? Entonces de este lado tenemos la pared de Bedrock Que lo puse por separado Tenemos aquí la pared que se pone al momento de detectar Se activa el comparador Y se repite la señal hasta esta Bedrock Lo tengo todo desordenado Porque bueno Ya lo tenía más ordenado Pero este Los Shun se cargaron mucho Y petó el mapa Este Entonces lo tengo así un poquito más Más suelto Y bueno Después de activar estas antorchas Se activa lo que es las cosas del zombie Tenemos aquí el zombie Aquí tenemos la pechera de diamante De igual manera ustedes lo pueden abrir Para que vean los comandos Y este Tenemos cabeza del esqueleto Tenemos también por aquí Este Creo que este es A ver vamos a abrirlo rápidamente A ver si no me da lag A ver vamos a ver Que era esto Ok este es un sonido Que le puse al momento de aparecer Y tenemos el zombie quieto De este lado tenemos A tepear al zombie Para que desaparezca Y yo lo tengo de este lado Como hice para que este Shun Se viera O se pusiera Este En función Más que nada Con el nuevo comando Que implementaron En esta versión Y en una versión anterior Que es con el Este Ticking area Con ese Inicie este bloque Es más que nada Activarlo Para que siempre esté Funcionando Nada más este bloque Al momento de teletransportar El zombie Se teletransporta aquí Y este Lo que va a ser Un comando Que tengo por acá Que tiene retraso de tics Es matar al zombie Es solamente un kill Y está muy bien De este lado tenemos El quitar las antorchas Al momento de activar Todo esto Vieron que se quitaron Las antorchas Al desaparecer El zombie Eso está muy bien También Y bueno No hay nada más Por ejemplo Aquí tenemos La pared Y la entrada Y bueno Como pudieron observar Es la explicación Más que nada Para el Todos esos comandos Que están allá Es para hacer Solamente un screamer Y bueno Los comandos Tienen mucho juego Muchísima Cosa Por descubrir Y bueno Como les menciono Este mapa Los voy a dejar Acá abajo En la descripción Para que ustedes Lo puedan revisar Y puedan hacer Screamer Sonidos Y demás También Si quieren un tutorial De cómo sacar Los sonidos Del juego Los de FAU Simplemente Déjenme saber Acá abajo En la descripción Digo en los comentarios En la descripción Madre mía Este Dejenme en los comentarios Cómo sacar Los sonidos O cómo implementar Sonidos externos Si se puede Pero es un poquito Complicado en esta versión He estado probando Muchísimos métodos Pero ninguno Me funcionó Y estoy buscando Por foros Y demás De todos modos Este video Lo utilizo Más que nada Como intro Para las cosas Que se van a venir En el canal La semana que viene Más que nada Son la escuela O Revisión De los comandos Más que nada Porque creo Que hay una serie Ya que se llama Escuela de comandos Entonces no le voy a poner Ese nombre Sino Este Bueno Ya saben Que es el copyright Eh No sé cómo Llamarle a la serie Pero si este video Llega a más de 15 likes O 15 likes Este Yo llegando A los 15 likes Yo grabo El primer episodio De los primeros comandos Vamos a ir de la A A la Z Explicando Todos Vale gamers Entonces yo les dejo Acá abajo en la descripción Este mapa Y bueno Déjenme saber en los comentarios Que tal les pareció Y bueno Sin más que decir Yo los dejo Y nos estaremos viendo En el próximo video Adiós